Entrando en materia con el contenido del día martes, martes, martes primero de agosto. Ay, pero día de la televisión, no le llegaba de la televisión a la República Dominicana, creo que fue como 1950, Trujillo, 52. 52. 1952, realmente la voz del Yuna en Bonao, versión radio, ¿no? Bueno, fue una etapa inicial y luego entonces llega la televisión con Petán Trujillo. Cada vez que yo escucho que quieren satanizar a Trujillo y su familia y su paso por la República Dominicana de esos 30 años, yo digo, bueno, espérense, porque aquí hay que medir las cosas en su justa dimensión. Es cierto que eso costó demasiada sangre, pero cuando Trujillo llegó, encontró una aldea aquí. Un paréntesis. Ajá. Robert. Robert. Mira, mi amiga Luisana ahora, ella está cantando, y hace eso, ¿cómo es? Robert. Sí. He ido a verla un par de veces. Ah, yo quiero ir. Ahora en estos días. Yo quiero ir. Juan Carlos, tú no puedes ir si tú no bebes. La Luisana quiere beber. Yo bebo, yo bebo. Ah, ¿verdad que sí que tú bebes? Yo puedo ir el jueves, incluso. ¿Dónde va el jueves? No, no sé. Mira. Óyeme, me dice, me aclara aquí, que realmente los Dodgers de Brooklyn, se fundaron en Brooklyn en 1884. Exacto, pero como tú me hablaste de la actualidad, en la actualidad los Dodgers son de Los Ángeles. En la actualidad Nueva York no tiene nada relacionado. Sabía que había que tener una relación. Sí, claro, los inicios. De hecho, muchas franquicias deportivas se trasladaron de estado. Una nació allí y pasaron para acá. Vitaly, presta atención que te veo como distraída y como en tu mundo. Y hoy es el día de la televisión. Estoy en mi mundo. Mira, a propósito del día de la televisión, es necesario revestirse de humildad. Y yo creo que con mucha humildad, Vitaly, tú debes aprovechar el momento que estás viviendo, que ojalá se prolongue 150 años, un buen momento, y escucha algunas opiniones de gente cuando te aconsejan. ¿A ti te aconsejan mucho? No, ahora se han dado la tarea de aconsejarme muchísimo. Está bien, pero hay gente que te llama fuera del aire y eso, ¿hay consejos que tú los tomas y los dejas? Yo sé de quién tomar consejos. Ok, pero es normal. Tengo personas que me aconsejan que sé que lo hacen por mi bien. ¿Es normal que te aconsejen actualmente? No, 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 no. Ahora lo que se ha normalizado es que quieran dirigirme. Son cosas diferentes. Que quieren dirigirme. Exacto. Bueno, yo quiero que Juan Carlos se ponga el audífono porque no pretendo repetir. Una comunicadora establecida, más que un consejo, está preocupada por Vitaly Sánchez. Hay una preocupación en torno a... Colectiva, por demás. Hay una preocupación colectiva. Y yo creo que con humildad tú debes escucharlo. Una comunicadora le ha enviado un mensaje a Vitaly, creo que lo tengo por acá, para... ¿Dónde ustedes escudriñan tú eso? No, 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 no. Yo no puedo creer eso. Presta la atención, Vitaly, porque la comunicadora de nombre... ¿En serio? Creo que estamos mandando el mismo voz. Dilo después del audio mejor. No, 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 es que son dos diferentes. Bueno, la señora de nombre Nelfa Núñez está preocupada. Yo estaba esperando a María Cela. Claro, tú dijiste establecida. ¿Yo utilicé la palabra establecida? Sí. ¿Qué es estar establecida? Gary, aprovecha, Gary. Sí, bueno, estar establecida es estar en el medio, perfecto. Pero cuando tú dices... ¿Estar establecida es estar en el medio? Establecida en el medio, establecida hace mucho tiempo. No, pero vamos a ver su definición, vamos. Establecido para ti. Una comunicadora establecida es que tiene ya un tiempo en el medio y la gente ya la consume, ya la gente la visualiza, es parte de la comunicación como tal. Y tú mencionas, por ejemplo, una persona... Es parte de la industria. De la industria, pero ya tiene su tiempo. No, pero establecida viene más con trayectoria. Se respeta, se respeta. Entonces, dime. Por eso, cuando tú dijiste una comunicadora establecida, yo pensé o me llegó a la mente una María Cela, una Soy la Luna, no sé. Me llegó a la mente a mí así. Yo dije, qué raro, una comunicadora establecida me siento en este bochinche. Me pareció raro. Para mí es... Hay que decir que Nelfa es una muchacha con talento. Se lo dije hace mucho tiempo. Recuerdo que... ¿Dónde tú se lo dijiste? Recuerdo que nos encontramos la Puerta Rosa en la zona colonial y hablamos largo y tendido. ¿Qué buscabas tú ahí? Romo. Normal. ¿Cuál es el problema? Te voy a invitar a ver, bebé. Bueno. Entonces, el asunto es que no... Ahí hablamos largo y tendido y le expresé mi idea sobre su talento. ¿Que tú a todas le dices lo mismo? No, señor. Claro. Como cinco mujeres van a decir... Si algo me enseñó Yolanda Arbelo es, quedándote callado, usted resuelve. Ok. Ey, Juan Carlos, como tú no te has olvidado de eso, un día coincidimos tú y yo en uno de los tours que hacía Noche de Luz, una de las vainas... Ah, sí, sí, sí. Y te dije yo, Juan Carlos, necesito que me ayude, que le dé una cotorra. Ajá. Tú eres la futura. Ah, no, pero yo soy diferente. Si tú me pediste, por un amigo no habla cualquier mentira. No te hice un favor, te hice un favor. Por un amigo no habla cualquier mentira. Es más mentira que no... Pero tú te recuerdas, tú te recuerdas. No. Mentira que no hacen daño. Veo una luz. Mira, tú eres. Tú tienes una luz especial. Una gracia especial. Incluso Luz García es una complicada. Digo yo, míralo, dijo Juan Carlos. Pero es una de Luz García que él está hablando. Vamos a ponerte un ejemplo, ya que la mencionaste. Dios mío. Lo dijo Juan Carlos. Fue un panche buce. Digo yo, míralo, dijo Juan Carlos de manera espontánea. Fue a ver que le salió. Mira, te veo. Veo. Mira. Pero si yo ofreciendo matrimonio dos veces. Vamos a escuchar la preocupación de Nelfa Nuñez hacia la carrerita de Vitaly Sánchez. Mira, hay un tema con Vitaly que a mí me preocupa bastante. Y es el hecho de que ella, luego de su salida de la máxima, ha tenido una tasa de rechazo muy alta. De repudio, de repudio, de rechazo, de odio y en tan poco tiempo. Y eso es preocupante. A mí realmente me da cosa que ella haya tenido que recurrir a la agresividad, a las ofensas, subir el tono de voz para generar algún tipo de connotación en los medios. A mí realmente me preocupa y me preocupó en un momento. Y hoy en día, ella está recibiendo, ella está cosechando lo que ha estado sembrando en los últimos meses. Casi llorando. Repudio, rechazo, odio. Tú estás sembrando todo eso. Sí. ¿Qué te parece esa preocupación? En lo único que estoy de acuerdo con Nelfa es que ella dice que en este momento estoy cosechando lo que yo sembré. Ese es lo único que estoy de acuerdo. ¿Ella dijo eso? Sí, ella lo dijo. ¿Ella dijo eso? Pero ella dijo... Ponlo otra vez, Robert Pauly. No, Juan Carlos. Porque yo no es que dijo eso. Yo no es que ella dijo esa parte. Sí, sí, ella dijo. No, tú lo malinterpretaste. No, 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 espérate. Tú ves por eso, ponlo otra vez, Robert. Ella lo dijo. Para que la gente entienda claro qué fue lo que ella dijo. No, no, no. Porque ahí habló otra gente abajo, una segunda voz. No, lo que pasa es que ella dijo... Enrique de Ñeñeco. ¿Qué dijo violencia? Enrique hablado de violencia, no. Enrique de León y... Pero no, Enrique no puede hablar de violencia y de agresividad. Ok, ¿qué tú interpretaste? No, 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 no. Lo que pasa es que la forma en que ella lo dijo, ella dice que yo estoy... Que tú estás cosechando. Que yo estoy cosechando, pero en el caso de ella, ella dice que repudio y no sé qué cuántas cosas. Rechazo, odio. Rechazo, odio. No, mi amor. Yo estoy recibiendo muchísimo cariño y aceptación. Mira, acabo de entrar a la cuenta de la joven. También hay 411 comentarios. Yo quiero que tú me busques uno de la señora Nelfa en colaboración con la UCA. Yo quiero que tú me busques, por lo menos sácame 5 comentarios, 3, 2 comentarios en los que la gente se le esté dando a ella. O sea, en su misma cuenta... Se la están comiendo viva. Se la están comiendo viva. Los vitalistas. No, no, lo que pasa es que usted... O sea, que ya tú tienes tus vitalistas. ¡Uf! Gracias a Dios. Pues si tiene vitalistas. No, ya. Tengo. Robert, ponlo otra vez. Los tengo. Ponlo otra vez, Robert. Te envías a uno de una comunicadora. ¿Quién? Que te ama. Ay. ¿Te lo puedo decir al aire? Sí, claro. Tamara Martínez está en sintonía. Un saludo para Tamara. Le puso ahí. Dile a Juan Carlos que lo amo. Ella me lo escribió en las redes. Yo pensé que era ironía. Igual la acepté. No, 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 no. Tamara lo que va a decir, va a decir tal cual lo que sí. No sé, ¿verdad? Repítelo, Robert, otra vez para comenzar. Para continuar la conversación porque ahí se le pasaron algunas cosas. Vamos a escuchar. A mí me preocupa bastante. Y es el hecho de que ella, luego de su salida de la máxima, ha tenido una tasa de rechazo muy alta. De repudio, de rechazo, de odio y en tan poco tiempo. Y eso es preocupante. A mí realmente me da cosa que ella haya tenido que recurrir a la agresividad, a las ofensas, subir el tono de voz para generar algún tipo de connotación en los medios. A mí realmente me preocupa y me preocupó en un momento. Y hoy en día, ella está recibiendo, ella está cosechando lo que ha estado sembrando en los últimos meses. Se entendió esa partecita. Ahora sí entendí. Ella dijo que... Está cosechando lo que ha sembrado. Ella dijo que lo que le preocupa es que está en muy poco tiempo. Si hubiera sido más tiempo que ella coseche ese rechazo, ella no le hubiera preocupado tanto. Ella lo dijo ahí. Mira, gatica de María Rafa. Cuidado. No, 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 no. Me encanta, me encanta cuando utilizan este tipo de vocabulario y se llenan la boca y tú la ves con toda seguridad hablando disparates. Ahora que estás mencionando el nombre de Vitaly Sánchez, tienes esos comentarios. O sea, la única publicación que tiene tantos comentarios es en la que ella se refiere a mí. Y ahora se han dado la tarea de unirse todos para decir que tengo una tasa de rechazo y repudio y que la gente no me quiere. Y que, mi amor, pero ustedes no leen, ustedes no chequean los comentarios. ¿Dónde es que está el odio de la gente? Si yo lo único que veo es mucho cariño, mucha aprobación, mucho seguimiento. Y lo veo todos los días que me mandan comentarios. Y lo veo a cada uno de ustedes sofocados con el trabajo mío en vez de ponerse a hacer los numeritos. Tú eres la menos indicada para estar dando ese tipo de consejos. Chequea tu carrera. Analízate. Chequea lo que estás haciendo mal porque algo estás haciendo mal que no calas. No calas en el gusto popular de la gente y tienes mucho tiempo y eres doña inteligencia y sigues sentada al lado de ese señor que no va para ningún lado eso porque el único momento en que ese programa tuvo algún rating fue cuando entraron a Enrique, pero al perder toda credibilidad ya volvió a ser una mierda de programa. Mira, decir que realmente hay que aclarar que las grandes figuras siempre han sido personas que han desatado grandes pasiones. Si nos vamos a la historia de la política y del espectáculo, normalmente los Madonna de la vida, los Michael Jackson de la vida, los Robert Sainz, los Balaguer de la vida, los Peña Gómez de la vida, los Amelia Alcántara de la vida, los Nuria Piera de la vida, los Alicia Ortega de la vida, esa gente que ha logrado la real trascendencia, normalmente tienen también, así como tienen aceptación, tienen una tasa de rechazo importante porque resulta que tú mueves pasiones desde dos flancos con hacer lo que debes, con hacer tu trabajo, con hacer lo que sabes o con hacer lo que quieres. Cuando te destacas, entonces le haces ver a mucha gente lo que no tiene y quiere y entonces eso lo hace rechazar y otros los que quieren, creen y entienden y eso los hace aceptar. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Muy a menudo nos preocupamos por cosas, por no entender los trasfondos de los manejos mediáticos y mercadológicos que están detrás de una figura que finalmente, así como una lata de salsa, así como una pata de entaje, es un producto. Entonces, Vitaly, lo que eso demuestra es sencillamente tu éxito. Y que estoy trabajando, señores, y yo nada más respondo, aquí ya yo me he dedicado a responder que alguien habló de Vitaly, que este habló de Vitaly, que aquel habló de Vitaly, ya no dejan ni siquiera que uno cree contenido, uno tiene que todos los días responder algo nuevo. Me tienen muy cansada con eso porque el único audio que yo veo es el de ustedes, no del público, es de ustedes. No sé, Robert, si tú vas a colocar el otro audio del señor Enrique, que yo me quería reír cuando yo estaba escuchándolo a él. No, pero mi padre, dime tú lo que vengas a decir que ya está sascado, o sea, ya, ya hay, él tiene intereses. Viene de los Robert. 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 Para concluir el Vitaly del día, nos llega la información de que Vitaly se encontraba en un importante establecimiento de la capital, que hay muchísimos restaurantes, pero sobre todo las mujeres de medios a ese que quieren ir. Que de hecho, ese restaurante tiene otras versiones aquí en la capital, otras sucrusales, más bajo perfil, no es ahí. Superiores. La primera, de hecho, donde estuvo primero. Exacto. Ahí no va, es el bariquisté. Pero van con su cuarto, tú sabes. Que yo he ido, me lo encuentro, ese, me lo encuentro un poquito incómodo en comparación con los otros. Pero bueno. Pero que Vitaly se encontraba por ese restaurante y que Caro Brito llegó, llamó a la gerencia del establecimiento cuando vio a Vitaly hizo así. Mire. Y entonces alguien llegó de la parte de la administración, unos camareros. Señorita Vitaly, mire, su cuenta está paga. Usted no tiene que pagar un peso aquí. Pero abandónenlo. No, no, no. Oye, ¿cómo fue? Están por ahí los videos. Me dijeron cómo lo van a conseguir. Señorita Vitaly, un segundito. Y ella había comido un par de vainas, dos, tres, 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 tres. Un par de vainas, comió muchísimo esa. Mire, 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 ya su cuenta está paga por el establecimiento. Esta fundita le empacaron todo. Para llevar. Todo eso lléveselo. Y este bono, un bono, como un bono. Un bono para que consuma en otro restaurante. Para que lo consuma en otro restaurante. Eso es para que usted vuelva como dentro de un mes. Nada. Y se quedó el tipo de nada. Lo sentimos mucho, le dije. Y entonces Vitaly se traga su vaina. Coño, pero están pagadas las cuentas. Salga, 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 salga. Te sacaron de SBG. Uno tiene que reírse. Te mandó a sacar a Karo Brito. Oye, uno tiene que reírse. Ahora tú tienes que revisarte. Ajá. O sea, tú llegas a un sitio y te mandan a sacar. No, pero hay que hablar con Pro Consumidor. Es lo primero. Bájame a llamar Eddie Alcántara, ¿no es lo que llama? Ajá. El director de Pro Consumidor. Sí, amigo de ese que está ahí. Es noticia de que Karo Brito te mandó a sacar ya para completar el Vitaly del día. Karo Brito Esa gente es tan pasadísima. ¿Cómo va a ser ese suceso? ¿Cómo va a ser ese suceso, señores? Yo salgo de acá de Sin Filtro el viernes y me voy. Ah, pero fue el viernes. Sí, el viernes. Nos dejaste a nosotros en CDN. Exacto, te dejé, recuerda, si va con mi esposo. ¿Qué van a cenar? Vamos a SBG, voy con mi esposo y con mi amiga Yacaira. Diablo, los tres lo sacaron. Parece que sí. Mira, estamos cenando ya tenemos como dos horas. Había un un señor ahí que conozco, no quiero mencionar el nombre, lo saludo, me saluda, me siento en mi mesa, al ratito llega Enrique y viene hipócritamente a saludarme, me saluda y luego vuelve a su mesa. ¿No le hice una galleta? No, 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 porque dime y por qué. No, pero perdón. Lo saludo. ¿Por qué hipócritamente? Claro. ¿Enrique es heavy? No, no, porque si usted no es de mi agrado como yo voy y lo saludo. ¿Y él lo sabe? ¿Qué es lo de su agrado? No, 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 yo no soy de su agrado. Ah, ok. Yo no sé, tú no estás viendo lo que está inventando, las cosas que inventa. Ah, esto no lo he oído, ¿no? Entonces, viene, me saluda y se sienta al lado mío con la persona que estaba ahí. Una mesa aquí, una mesa aquí. Yo tengo dos horas, o sea, tomé, cené. Oye, esa cuenta, hice una moñita. Cené, hicimos todo. Al ratito llega Doña Caro Brito. Ay, 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 nájame eso. Oye, espérate, Al parecer, ellos querían hacer su programa mucho, el programita ese, ese donde, el cosita ese donde habló. Y al parecer la llama y le dice que yo estoy allá y que esté presente. Digo yo, esto soy yo, señor, inventando, porque cómo es posible que la casualidad, me imagino yo, esta parte me la imagino porque yo hablo de lo que sé. Sí, sí, lógico. Ahora llega ella siendo extra. Tú sabes, la risa ya. Ja, 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 le digo yo a mi esposo. ¿Pero quién fue que le hizo un chiste? No sé, porque están al lado mío ahí. Ah, pero era justo al lado. Justo, justo a la mesa del lado. Ah, no, pues te sacó, te sacó, sí, 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 sí. Entonces, le digo yo a mi esposo, amor, pide la cuenta, por favor. Ay, tenemos ya dos horas y pico. No, 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 mi amor, la mesa está hasta vacía, ya ni siquiera queremos tomar más. Le digo yo. Me quedo y pido otra botella. Pues no, yo no pa' frontearle a quien si yo no soy así. ¿Cómo era que ella se reía? Ja, 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 pero tú sabes que ella siempre. Como Jochi Santo se reía a ella. Pero ella no se ha reído así siempre. Mira, no, 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 es muy. Y tú escuchas esta risa, tú dices, no, no, mira, entonces pido la cuenta y me retiro. Al momento de que me retiro, yo no he llegado a la casa. Cuando me están mandando video que doña Caro sube en su Instagram. Amor, ¿y por qué te fuiste? ¿Cogiste la presión? Fue porque yo llegué. O sea, mira el extremo que se va. Mira el extremo que se va. El odio de una muchacha que era amiga mía, sin yo hacerle nada, a tirar en la red de un lugar donde yo estaba, que yo me retiro a decir. Lo salvó ella a ustedes. No, no, tú estás loco. Entonces, otro videíto con el Moisés, con el señor. ¿Y qué buscaba Moisés ahí? No, parece que ellos estaban en otro lugar. Me dije, me contaron a mí por el video que estaban y llegaron a ese lugar así de imprevisto. Entonces sube y empieza a decir, ay, ¿por qué se fue mi amiga? Ay, ¿por qué te fuiste? Fue porque yo llegué. Te intimidé. Cogiste la prisión, fue que dijo, y ellos riéndose, Enrique, señores, como que a mí me da, ustedes creen que yo me voy a quedar, de que en un restaurante, nada más para que ella no vaya a decir que yo me fui porque ella llegó. No, señores, a mí se me importa lo que piensen. Ahí había mucha gente, y eso es mentira de que a mí me ignoraron, que vinieron mucha gente a saludarla, que gente a tirarse fotos. Eso es una habladuría de Enrique. Enrique, por eso es que te has ganado, que nadie crea en lo que tú dices. ¿Cómo es posible que tú vas a llegar a tu programa a decir que a mí me sacaron de un establecimiento? El dato que me llegó fue que te llegó la cuenta de repente, señorita, mire. No, yo, no. Que te empacaron todo, y que por favor la acompañamos a salir, la acompañamos. Ay, por favor, Robert, tú sabes que eso es mentira. Lo que pasa es que ahora se han dedicado todos a echarme vaina. Mira como la misma Amelia, que antes era enemiga de Caro, se pusieron de acuerdo, que yo te mando, que ella me manda, que mira lo que subió Vital, y todo el mundo con, señores, dejen la gente trabajar, y el que no se mete con usted, no se meta con ella. Yo no me meto con Caro, y ella vive tirándome las cosas para el aire. Yo no me meto con Enrique, no me meto con Nelfa, no me meto con Amelia, yo no me meto con nadie, pero tengo como un, como una miel para que vengan a embromarme y a joderme. Yo no entiendo qué es, pero así mismo como Dios me colocó aquí, él sabrá por qué. Te voy a responder. Gracias. Y voy a ir por parte. Porque hoy yo dije que llegó la Amelia de antes. Así que lo que me tienen odio, prepárense, porque ahora que me van a odiar. Con el tema de Caro Brito, yo no fue que le dije un secreto tuyo a ella. En primer lugar, ni somos amigas, tú y yo. Segundo, secreto tuyo, conoce Caro de más. Tercero, lo que le mandé a ella, responsablemente, yo soy una mujer, tengo los panties bien apretados, y soy clara como el agua y por eso que caigo mal. Y no me importa que la enemiga de todas las mujeres del medio, yo soy clara y frontal. Lo que le mandé a ella fue lo que tú pusiste en Puerto Rico, se lo envío a ella y le digo, Caro, cuidado con responder. Y ella lo sabe. Pero Caro, es como yo, que decirle a ella, no responda, es responder. Cuando le dije, estoy cansada, más de diez veces le he dicho yo a Caro, Caro, cállate y no devuelva. Y ella no se lleva. Eso fue lo que pasó. No, porque ella no está devolviendo. Recuérdate que es ella, en este caso, la que devuelve soy yo. Pero, ay, qué consejo más lindo le das a Caro, cuando Caro no era amiga tuya, no es amiga tuya, y yo soy compañera, aunque no sea amiga tuya. Entonces, ahora ustedes se unen, porque, ay, hay que acabar con Vitaly. Vitaly, te voy a decir una cosa. Vitaly, el demonio, Vitaly, el demonio. Te voy a decir una cosa, mi reina. Tú y yo hablamos y quedamos en bien. Yo no te tiro a ti, entonces, ¿por qué tú tienes que estar le mandando a otra gente cosas de mí? Te voy a decir una cosa, ese plan de víctima conmigo no te va. Eso es lo primero. víctima no soy yo. Eso vengaselo tú al público, pero no a mí. Segundo, no tengo nada contigo, porque tú no me causas ningún tipo de sentimiento. No parece, para mí tú eres X totalmente. No puedo ser X. Tú te has metido en la cabeza una cosa que no es así. De hecho, los videos en YouTube están ahí, que les voy a recomendar a los seguidores que lo busquen. De cosas que han pasado aquí y yo me he quedado callada manejando la situación, pero vengo en esta vuelta que no le voy a bajar a pleito a nadie. Ni con la boca, ni ningún tipo de sentido. Volvió la media de antes. ¿Ustedes creen contenido? Vamos a meter contenido. En lo que sea. Cuando Robert me da la palabra, siempre me interrumpe y te dejo. Cuando doy un tema, siempre, nunca he dicho, Vítale, no estoy de acuerdo contigo. Siempre me voy al tema que se habla. Y eso lo he aguantado y me he quedado callada. Si yo tuviera algo contigo, hace tiempo que te enfrento. Y yo no tengo que buscar aliados, yo puedo sola. Yo no tengo que unirme con nadie. Yo puedo sola. Sea para que tú me digas que tú tienes tu boca suce, yo digo, quítate. No digamos de todo aquí en el aire. Sea para que nos enfrentemos como sea. Yo puedo sola. Yo tengo que buscar que amiguita, que vamos a ser una amiguita, que vamos a unirnos. Eso no existe en mí. Bueno, pero mi rol de productor del programa me gustaría que se mantenga la armonía. Ciertamente Camelia y Vitaly no son amigas. Un día fuera del aire y Juan Carlos y Gary son testigos de que los reuní aquí y le dije, vamos a llevar esto en la mayor armonía posible. No hay por qué ser amigo. O sea, de repente no hay por qué ser amigo. Pero Gary y yo, por ejemplo, no somos amigos. Ni Juan Carlos y yo somos amigos. Ahora, ¿qué se mantiene? ¿Qué es lo que se mantiene? Un 5 a 7. Gary, como tú estás, cuéntame qué hay. O sea, y yo creo que sí que es posible. Entonces, en el caso de ustedes dos, yo les voy a pedir, no solo como productor, sino ya como amigo, como compañero, como un tipo ya con tres hijos, no permitan que terceros se froten la mano. Porque ustedes, las dos son mujeres de éxito, las dos la están pegando, las dos tienen sus luces, las dos tienen sus talentos, y si ustedes le dan comida a esto, qué sé yo, no sé, hacen una reunión fuera del aire, no tienen por qué ser amigas, pero de repente ahorita, míralo ahí, lo logramos, míralo ahí, lo logramos. No, qué sé yo, qué bueno que se dijeron, Amelia y Gary un día, al principio, se tienen que decir dos cosas, se la dijeron, ¿y qué pasó? Ustedes no son amigos, compañeros, ya, en el caso de ustedes dos, Amelia y Vitaly, que fuera del aire, no es que tampoco comparten, no tienen por qué compartir, al aire, hacemos el programa. Claro, pero en eso quedamos, pero el otro día, mira, yo estaba muy suena, y con ella muy normal, pero el otro día de la nada, empieza ella como a marcharme, que si yo soy fea, y yo, pero ven acá, si se supone que estamos llevando la fiesta en paz, y luego empiezan a salir estas cosas, ahora, así, recuerda, que al igual que Caro le manda esta gente cosas, igualito así, Amelia manda también, todas mandan, porque a mí me han mandado cosas, y con Captur, y señores, a mí también me lo mandan, lo que pasa es que yo no tiro a nadie para adelante, a mí me muestran cosas, y yo me quedo como, conchale, da como pique a veces, que tus compañeros, como que quieran joderte, y mira, mira lo que te ha dicho, a ti nadie te quiere joder aquí, sácate eso de la cabeza, lo de fea, Juan Carlos dijo, fuera del aire, le dijo a Amelia, mira, creo como que eso no iba, y Amelia reconoció, de hecho, espérate, que vamos a decir las cosas como son, porque no me gusta mostrarme débil, ante nadie, mucho menos ante los seguidores, a mí déjenme como la villana, la perra maldita zarosa, así me dejan, que así fue que yo inicié, y así es que me voy a quedar, hasta el día cero, que siguen los medios de comunicación, como la villana, cuando pasó eso, que le dije fe a ella, que debería de agradecerme, lo que te hice viral con eso, te dije a ti fuera del aire, ya tú no tienes esa potestad, de hacer a nadie viral, no mi amor, te dije a ti, Robert Sánchez, creo que me pasé, le voy a pedir disculpas, tú me dijiste a mí, Vítale no le para nada, que lo ha demostrado, sí o no, no le para nada, no le para nada, no le diga nada, porque para ella, es un show de 5 a 7, sí o no, eso es verdad, me dice Juan Carlos, oye, para reafirmar eso, a mí me ha sorprendido Vítale, a un punto, que ese tipo, como que nada le afecta, y cuando Juan Carlos dice eso, que de hecho tú lo dijiste, Concho, yo dije, Vítale sale por ahí, se va por ahí, y ayer casualmente, Vítale le respondió al loco, ese tal Vladi, y cuando terminó el programa, se encontraron en ese calero, o sea, déjame terminar, dice Juan Carlos, pues yo sí creo que sí, hazlo, sí o no Juan Carlos, sí, claro, claro, lo dije yo fuera del aire, porque lo mío no es nada personal, y te voy a contestar lo siguiente, porque es que estoy mi amor, que mira que ni yo me aguanto, esa Amelia de Antra, la tengo montada hoy, Vítale, tú te haces mirar con Carobrito, con Amelia Alcántara, o con controversia, yo me hago viral con los comentarios, que hago aquí en Instant Petro, mi amor, yo me hago viral con todo, usted nada más se va a viral, cuando habla de chapeo, y después que te dieron tu galleta, tú no has vuelto a conectar más, está bien, así que no me venga con esa, diga que tú me haces viral, recuerda, con esa no venga, recuerda, que a ti te vengo con una pistola, eso lo dijiste tú, eso lo dijiste tú, tú lo sabes, ahora yo quiero, yo quiero que tú me denmeces eso, tú lo sabes, mi amor, tú sabes qué, tú puedes decir misa, y a ti nadie te va a creer, a ti te vieron, cuando te dieron tu galleta, y después saltaste de víctima, de que no pasó nada, pero todo el mundo lo vio, ahora, eso que tú hablaste aquí de mí, que todo el que te dijo eso, sabe muy bien que es mentira, y sabe por qué lo dijo, mi amor, pero tú has visto esto, pero hay fotos, está tu tomora, pero y no se tiene esa foto, sin vergüenza, y me saca esa foto, y el mario, y me saca esa pistola en la cabeza, mire, la otra bien, esa jabladora, el diablo, ya, ya, el mario, jalta, el matala a golpe, que fue y le puso una quereza, y le puso una pistola en la cabeza, permítame, que tú quieras tapar, no es otra cosa, pero tú sabes que es la verdad, no, yo no quiero tapar nada, tú sabes que es la verdad, lo que pasa es que nada más tienen que enseñarme una sola cosa que no va a haber, yo quiero que me enseñen una sola, de que mi esposo a mí, me ha dado golpe, una sola, porque el problema tuyo, Amelia, es que te dicen así, mira, y tú lo crees, recuerda, eso es porque te están haciendo así, ah, porque tú lo viste, tú estabas conmigo, que me dieron golpe, lo que me dicen así, es que me enseñan, more, yo no hablo porque me digan, no te enseñaron nada, mira, porque me digan, te equivocaste, como usted se dio, ahí sé que a ti no te enseñaron nada, porque no hay una sola foto, que alguien pueda decir, que mi esposo me ha golpeado, atención Carobrito, que lo tire, dile a Carobrito, ella lo va a hacer, ahora que me la dé a mí, para que tú veas que la tiro, ah, tu amiguis Carobrito te dijo eso, mi amiga, mi hermana, tu amiguis, mi amiguis, que cuando pasó mi problema, que ni siquiera es como tú contaste, ella estaba conmigo, entonces, ¿cómo ella te dijo eso? y eso de foto, escúchenme, vámonos a la pausa, y prométanle, a la audiencia, al programa, a nosotros, que eso quedó ahí, no, yo por mí, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, ahorita regresamos, hacemos otro blog, yo no tengo problema, yo te dije a ti, que la media de antes regresó, te lo dije temprano, y mierda mil veces, para vital y para quien sea, sigue hablando de chopeo, de eso que tú hablas, amores, no te preocupes, pero la pego, de eso que tú hablas, la pego, yo me voy a mirar con cualquier cosa, por estar inteligente, que Santiago, te utiliza a ti, para joderle la vida, a Jessica y a Carobrito, tú crees, y a ti también, ay mi amor, no, porque yo tengo problemas con ellas, y a ti, yo tengo problemas con ellas, a Caro, yo no tengo problemas con ellas, si Santiago quisiera que Caro estuviera aquí, hace rato que tuviera, esas son otras cosas, hace rato que tuviera, esas son otras cosas, y donde me llevan a mí, sobresalgo mi amor, es por mi inteligencia, por mi talento, y por mi capacidad, ay si, ahora, a ti te paran un segundo, en un escenario, y dos palabras, tú no dices, ahora échate conmigo, a cualquiera, échate conmigo, en tarima, con cualquiera, échate conmigo, con cualquiera, para que tú veas, me voy a la pausa, vete a la pausa, por favor, y prometan, fuera de allá, yo no voy a prometer nada, ya digo, hacer el programa, no voy a prometer nada, ya llévatelo, me voy a la pausa, se frizó la computadora, suele hacer eso, chico, se añata, fío, ¡Suscríbete!